Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Andrea Pastel, no me conozcáis. Ellos traen una invitada muy especial, es mi amiga Alba. Y vamos a hacer una locura, porque nos amoremos y porque... porque... porque estamos gilipollas. No puedes ir a picar la patasita. Ah, es verdad. Porque estamos tontas. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, me voy a maquillar con el maquillaje de Alba, y Alba se me va a maquillar con mi maquillaje. Como habéis podido notar, hay un cambio bastante drástico. Entonces yo utilizaré su base de maquillaje y ella utilizará mi base de maquillaje. Es que tú de negra eres guapa, tía. Yo, de blanca. Oh my God. Mira, tía. Mira. Y dicho eso, vamos a empezar con el video. Yo voy a empezar por los ojos, tía. Porque yo sé que en cuanto pongo esa base, se fina. Ah, pues yo también. Vale, empezamos con los ojos, mejor. ¿Me tengo que poner primer en mi esposa? Sí, espera un minuto. Yo no tengo espejito. Estoy grabando con Alba. Te llamo luego, ¿vale? Estoy grabando. Te llamo yo, ¿vale? Vale, chao. Esta es la paleta de Alba. Es de Makeup Book. Es muy bonito, mira, me gusta. Y tiene todos esos colores. Ok. Así que nada, vamos allá. Yo voy a utilizar... ¿Cuatro paletas rápidas? No, no sé, tres, ¿no? O cuatro. Necesitas el negro, ¿no? Sí. Esto es el negro. Por favor, por favor, ponte bien, ¿vale? Deja de ponerte ahí bastante raro. Porque yo me voy a ir de lejos. Ya, pero no pongo el esposa más cerca. Voy a empezar aplicando la base de maquillaje de Alba en los ojos porque no tiene primer o sea pre-base de ojos. Así que vamos a hacer. Yo creo que me voy a aplicar con el esposa. ¿Qué te estás poniendo? Hay que decirlo, ¿no? Bueno, no estoy poniendo breve. Tía, mira cómo está empezando la situación. Tía, mira, la madre de la madre de amor hermosa. ¿Cómo voy a acabar? Porque claro, esa es tu base, tía. Ya, ya, claro. ¿Dónde tienes un trampazo? Oh my God. Voy a acabar aquí. Compra este, tía. No sé qué color, por favor. Ya estaría. Oh my God. Parece que te salió un Smoky Nice, ojos ahumados, marrón. Yo no sé quién va a quedar, pero... Yo creo que no me voy a complicar la vida. Voy a hacer un maquillaje de un solo color, de color ese verde de aquí. Y ya está, porque como coja algún otro color... Me han pegado puilletas. ¿Qué? Me han pegado puilletas. Tía, pero ¿por qué llevas la base hasta las cejas? Porque si no, se queda por abajo la piel blanca y no me gusta. ¡Oh my God, Alba! Pero enseña, ¿cuál te vas a poner? Ah, sí, madre mía. Este blanco, ¿no? La paleta es la de... La de Missy Lynn. ¿Has usado un blanco de highlight en la paleta? No. Alba, tía. Parece que te has puesto una máscara como... ¡Carnaval! El zorro, la peli, en las tres, el zorro. Pues así, de color. Pues necesitas tú mucha pigmentación para esto. Y por lo menos el color, el color ese blanco se está desvaneciendo. Uff, qué maquillaje más... En la verdad no me voy a hacer. En esa parte no me voy a poner la base, porque... Uff, en fin. No, no te vas a poner la base. O sea... ¿Te vas a poner la base en tu la cara? Que la base en la cara. Ya, pero no me voy a poner la base en esa parte, porque antes me he visto bastante rara. Creo que debería haberme puesto la base para que se notasen los colores. O sea, se notasen los colores más pigmentados. Dios mío. Dios mío. Voy a acabar aquí. Esto es blanco. Hasta arriba de todo. Hasta arriba, ¿por qué no? Hasta la boca, ¿sabes? Voy a estar poniéndome este color de aquí, verde. Sí, no. Sí, esto. Qué bonito. Qué bonito. Por todo el párpado. A ver. Uy, ahora el negro. Espérate, ahora la ponedió aquí. Yo creo que deberías empezar con los colores más suaves, ¿eh? No. Porque ya te has aplicado el marrón, hemos hecho lo que ha pasado, como para aplicarte el negro ahora. No. Hombre, el negro también me lo pongo yo. ¿Viste? Vale. No digas que no te avise. ¿Ya ves que pareces una poblerina? ¿Cómo cubres la máscara en los ojos? O sea, ya. Oh my god. Pero esto luego lo... Madre mía, voy a aparecer naranja, naranja. Tía, pero en verano cuando vamos a la playa... Vamos a la playa, no me pongo naranja, me pongo morena. Sí, pero esa base te pondrás morena, ¿sabes? No, no sé. Pero tú de negra eres guapa, tía. O sea, yo nunca... De negra, no de naranjito. De marrón, castaño. Pero es que yo nunca me he puesto una base blanca. ¿Te acuerdas cuando empezamos a salir de fiesta a los 20? Dice que no. Cuando íbamos al... ¿Cómo era? ¿Era? ¿Era indiana? Ah, indiana. ¿Indiana o la acuarela? Abrazos. Bueno, pues eso. Yo me acuerdo que utilizaba tus polvos, tía. Menos mal que esas fotos ya no existen, ¿eh? Bueno, existen, existen. Porque mal... No me digas que tienes esas fotos. Yo tengo fotos de... ¡Tía! No, yo tengo fotos de todo. No, me tengo piscadas de ordenador ahí. Ah, por cierto. Este negro es de la paleta... Brow Kids. Que en realidad es para las cejas, pero yo no sé por no. Sí, porque no sé dónde están. Es caro y por lo mismo. Esa paleta lleva años, ¿eh? De claros. De claros. De claros. Pero no, ni acento inglés. Dios mío. No sé a qué me parezco. Oh my God. Me puso bastante verlo, ¿no? Uh-huh. Ya ves tú que... Ah, difuminar. Cabe bien remedio, chiquito. Ves que te he hecho... Tía, ese pinter no es para difuminar. Que me me da igual. No, pero que no te va a difuminar bien. Deberías coger uno... Por ejemplo, este que es para difuminar. Creo que se me va a poner neguito. Ya, pero se lo ha dado a los pinteres. Pobre de tu ojo. Estás ahí maltratándolo. Hazlo suavemente. Cada vez que me ha gustado. Creo que he cogido un maquillaje de almacenamiento para ponerme una base en blanca. Como yo. Mira, mira que ni un... El tío no va a ser ni un de nada. Porque encima te vas a poner brillantitos. Vale. Ahora, he hecho spoiler. Pero que más te has hecho, ¿no? ¿Vale? Brillantitos, pero no saben dónde vas a poner los brillantitos. Vale. A ver. Tú misma ya te has hecho spoiler sola. Corta. Esta no es tu paleta. No, pero yo la utilizaba como... Choriza. Pero la utilizaba como... No, no. Ah, como te dejo, vale. Sí. Te lo voy a dejar. Da igual, ya he visto la tuya. Además, ya me has hablado mal ya que quieras. Aquí tienes el... Iluminador. Creo que es el peor maquillaje que he hecho en mi vida. Vamos a usar esto. Vale, vamos a ir ahora a lo que es la cara. Porque, Dios. Este es el primer que usa ella. Es de la marca Essence Studio. Es este de aquí. Alba, ten cuidado con lo que te estás poniendo. Yo no creía que vas a ir al festival o de fiesta después, porque luego no vas a... No, luego me voy a ir a mi casa en trigo. Ya, pero no... Sí, sí. ¿Vas a llevar ese... Claro. Eso, listo. ¿Sabes que te vas a poner mi base, no? Uh-huh. Ok. Así va a parecer que he salido de Solarium. Y dirás... Con un modelo muy natural. Bastante. Así parece hasta por fin de Solalito. Y ya veremos cuando te pongas la base, querida. ¡Calla! Bueno chicos, yo voy a aplicar la base en maquillaje ya. Porque... Bueno, este es el que voy a aplicar. El de Alba es de Essence. Fresa en fin. Estás ahí mirando, ¿no? A ver qué tal. Desgraciada. Voy a poner un poco bien. Y eres oscurita, ¿eh? ¿Eh? Es oscurita. ¿Para ti? No, para mí de invierno sí. Me da miedo difuminar, tía. Es que ni siquiera he cubierto toda la cara. Y ya tengo miedo. ¡No, tía puta! Parece que me estás poniendo talco en mi cara, tía. ¡Qué fuerte, tía! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Tía parece un fantasma, tía. Eso me parezco a... ¿Has visto películas nigerianas? No. Cuando representan a la gente muerta, pues les pintan la cara de blanco, pues parezco algo así. Tía, no te rías, te parezco un muerto. No, espérate, caray, me parece el contrario. A ver. Bueno, los ojos. Ya está. Ahora ponemos el primer. Así, porque siempre me viene la piel. Pero con el cuello también, hija. No, 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 no. Hombre, no, hombre, no. Así parece una máscara. Es que es una máscara, chicos, por favor. No, pero tienes que poner el cuello. Mira, no puedo poner eso en el cuello porque... Yo me lo voy a poner en el cuello, si no parece que tengo una máscara. Vale, como quieras, pero... Mira, ahora tienes el mismo color que... Una blanca con rasgos, eh... Amiga, no. No, sí. Ahora suele sellar la base. Utilita esos polvos blancos. No podía tener otros polvos. Es que podía tener unos polvos bronfeadores o algo. Blancos. Quédate, ¿qué uso de esos? Bueno, ese es el corrector de arroz. No. Hola, chocolate. ¿Qué tal, caravallito? Mira, tienes tuya. Sí, te parece chocolate. Oh my God, Alba. Es que por favor, es más puesto bastante. Yo creo que la que está quedando peor aquí soy yo, te lo juro. ¿Qué coño? Así que lo llevas al cuello, eh. Muy bien, llevas al cuello. Hombre, ya me arretó a mi quedado, si no. Es como yo. Madre mía, pero ¿qué es esto? Esto sí que cuesta difuminar. Claro, porque esta base es la de Nix, la de... Can't stop, won't stop, que se seca directamente. Porque no se seque. Es que has puesto un montón, y así me has puesto ahí parches grandes. Bueno, si no podía hacer algo peor, voy a sellar el corrector con estos polvos blancos. Vamos allá, vamos a ver a que viene. No, sí que llevo a este color en verano. Sí, estoy en verano en la playa, llevo a este color. Pues yo en invierno no da igual a este, fíjate. Vamos a sellarlo. Estoy intentando no coger mucho, pero es que aunque coja poco, da igual. A ver, el corrector. Pero este también es oscuro. Hombre, tía, no voy a utilizar un corrector blanco. Pero este es un poco más claro que la base de tu tina. Ay, no es esta. Pero estás mejor que yo, bastante mejor. Déjame en los comentarios quién creéis que está mejor. Ella de morena o yo de blanca, por favor. Ahora voy a utilizar, este es el que utilizas para sellar toda la cara, ¿no? Ahora voy a utilizar este de aquí, para sellar toda la cara. Y este es el colorete que utilizo. Ahora sí que te ayudas morena. Todo. Eso tiene un poco de color. Pero cómo vas a continuar con esto, ¿no? Cada vez estás más morena, chica. Por lo menos utilizo un color blanco, porque con esos ojos tan llamativos. No estoy llamativo, pero no creo. Es que mira, en los tíos, con tu color de piel, está ok. Voy a ponerme este rímel de Essence. En serio, Essence tiene que colaborar contigo, ¿sabes? Es que es lo que es más barato que hay. No, pero, compras mucho ahí, deberían hacerte ya, um, tarjeta de fidelidad, se dice, ¿no? Hombre. Tarjeta de fidelidad. Bueno, chicos, yo creo que ya estoy. ¿Qué os parece? Yo quiero saber lo que os parece, y yo ya tengo mi opinión. Pero no lo voy a decir, porque no me quiero sentir peor. Muy buenas. Así que, como dicen los youtubers, no está tan mal cuando saben que está peor. El Superstay Mate Inc. número 50. Me llamo de pantalón, por favor. Pero, acerque al espejo. Uno le dice, es que te gusta sufrir, tía. Ya te me lo borro, esta. Esta tiene nombre. ¿Por qué te haces de la guapa ahí? ¿Y quién? Ya no puedes, ya no puedes ni hablar. Ah, I'm a love. Oh, my God. Bueno, chicos, ha sido todo. Espero que os haya gustado el video. Dejarme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Quién creéis que está mejor? ¿Las dos estamos bien? ¿Estoy mejor que Alba? ¿Alba está mejor que yo? ¿Estamos las dos horribles? ¿O cómo? ¿Qué nos parece? O sea, ¿qué nos ha de gustar? Yo me guardo mi opinión, ¿por qué? A mí me gusta. O sea, así viéndome en la cámara me gusta. Es que tú estás a favor. Todo para que ganarnos. Pero bueno, eso ha sido todo. Alba, te despides. ¿De algo? ¿De algo a las chicas? Se le ha pasado bien grabando con Alba. Ah, bueno, que sí, que hemos grabado un video juntas. Con el porculo que hemos respaldado. Que no, Alba. Es verdad, es verdad, perdón. Con lo pesadas que estábamos haciendo con grabar un video juntas. Ok, bueno, a pesar de ir a yo, quizás es siempre es donde queremos grabar, pero bueno. Al final hemos grabado. Y siempre estoy en su casa porque nunca grabamos, siempre es tarde. Siempre no estás en mi casa. Me has visitado dos veces. Yo he ido, yo he... ¿Tres? Cuatro. Porque ya ha venido a mi casa. Entonces, cuatro veces. No, es de visitar. De visitar. Esa vez ha sido un rebote. Bueno, siempre viene de rebote. De verdad no vienes a visitarme. Pero bueno, no vamos a sacar los platos sucios aquí. Los platos no, los trapo. Los platos. Oh my god. En fin, que darnos muchos likes, suscribiros al canal. Os dejaré el Instagram de Alba para que la vayáis a seguir. Y le digáis que... Si ella es papi, yo le digo nada. Qué drama. No, que os dejaré el Instagram de Alba para que la vayáis a seguir o la vayáis a copiar. Y nada, hasta aquí el video. Os mando millones de besos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!